Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernovata, ¿no? Mi nombre es Flor, te voy a hacer tu video desde el Delta del Tigre, acá en Buenos Aires, quiero que conectes con este fondo, con esta naturaleza, voy a ir directo a tu lectura para la primer quincena de agosto para vos, vamos a preguntar por tu energía, pedir un mensaje del universo para vos y también por tu persona especial, así que bueno, tengo acá varias cositas para que sostengan por el viento, más que nada, vamos a usar primero este deck, está buenísimo, el nuevo deck para las lecturas, el deck egipcio, pero es circular, miren que lindo que es, así que bueno, vamos a sacar unas cartitas para ver tu energía y tu persona especial con el deck egipcio, también vamos a usar los oráculos de los ángeles del amor, vamos a sacar varias cartas para vos Piscis, primer quincena de agosto, y también vamos a sacar un mensaje del universo para vos, que es lo primero que voy a leer, libertad para vos Piscis, confío en que tengo recursos infinitos en todo sentido, siento la libertad que fluye con la plenitud de tenerlo todo, me permito vivir libremente, que así sea, que así sea, que así sea, y así será, bueno, es como gracias, 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 gracias por lo que uno tiene, por lo que uno da, por lo que uno recibe, y vivir la vida con la libertad, sabiendo que uno es suficiente y abundante para cualquier cosa que se proponga, ¿sí? Hermosa carta para vos Piscis, claramente es la energía por la que estás transitando, vamos ahora a sacar, Parejas cartitas del oráculo del amor, más que nada para tener una guía de cómo estaría románticamente hablando tu persona especial, conversaciones a corazón abierto para vos Piscis, que me dice esta carta, habla mucho sobre hablar sinceramente de los sentimientos con tu pareja, así que, bueno, ese sería el consejo, vamos con otra carta, habla mucho sobre los momentos de distanciamiento que uno puede tener con la pareja, que claramente pueden llevarte a tener discusiones, que podés amar sin miedo, que podés abrir el corazón para dar y recibir, la energía más elevada de todas, que es el amor, ser la carta de la codependencia, donde no tener esa dependencia afectiva o amorosa, más que nada moverse en libertad, creo que es un mensaje muy fuerte, pero muy directo, y la última carta que vamos a sacar del oráculo del amor, muy pronto, dice, decida exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible, es más que nada el tema de la manifestación, habla sobre decidir lo que querés para tu vida, y pedírselo al universo de una manera muy clara, ni ojalá, ni quizás, sino decretarlo de manera totalmente directa, para que sea súper directo también la conexión que tengas, así que cartas muy espirituales para vos Pisis, sos un signo súper espiritual, así que bueno, claramente va a estar muy relacionado con vos, ahora sí vamos a sacar los arcanos mayores y menores egipcios, para preguntar por tu persona especial, Pisis, para esta primer quincena de agosto, qué siente, qué piensa, y qué hará, voy a decir también los signos involucrados, los que más salen, Pisis, con Pisis, mucho signo de agua, Tauro, Capricornio, Leo, Libra, bueno, esos son los signos que salieron acá, pero claramente puede ser Luna, Ascendente, Venus, depende del grado de evolución que tenga la otra persona, o por donde esté su camino, bueno, qué me dicen estas cartas, Pisis, en cuanto a los sentimientos, acá claramente habla sobre dos personas que tienen muy en claro lo que quieren, y el camino que deciden es el de estar juntos, y como hacerle el honor a los sentimientos, habla mucho sobre buscar ayuda y asesoramiento donde se prevén muchas discusiones para no lograr ninguna situación rara, si es una pareja, si es una pareja por la cual estás preguntando a alguien que ves de manera activa, claramente esta persona está luchando porque se ve de ustedes, porque no tengan desconexiones, porque conecten de una manera sentimental y emocional, claramente esta persona quiere luchar por la relación, habla mucho sobre pedir ayuda, buscar, no sé, googlear, buscar videos de autoayuda, asesoramiento, también puede ser que esta persona esté haciendo tarot, o haciendo, no me sale la palabra, pero bueno, todo lo relacionado a lo holístico, ¿sí? terapias holísticas, ahí está, en fin, en los sentimientos se ve esa conexión, no importa el vínculo que puedan llegar a tener, sino que claramente esta persona quiere que las cosas salgan bien, y en cuanto a lo que piensa, es una persona que tiene una conexión muy fuerte, en cuanto a lo que siente y a lo que piensa, no es que son cosas diferentes, sino que acá hay una alineación completa, ¿sí? donde se ve que claramente esta persona tuvo tiempo para pensar, si es que estás en contacto cero, está en una etapa de la capacitación tremenda, donde ya no te ve más como su rival, o va a luchar, sí, no se ve la acción, en cuanto a lo que es si regresará, o si estás esperando el movimiento de la otra persona, porque entonces es en contacto cero, eso no sale en esta altura, por lo menos para esta primera quincena, pero si se lo ve o se la ve en un modo de recapacitación, reflexión y buquea interna, ¿sí? donde entiende que tiene rivales, que tiene que lucharla, que es como decir, bueno, yo sé que si vuelvo ya es con un compromiso más elevado, ¿sí? y en cuanto a la acción, como dije, se ve más en el pensamiento, y la recapacitación, y en el lugar de cosas, otra perspectiva, otro ángulo, a este momento, sí, así que, realmente, Pisis, por ahora, es una situación bastante bloqueada, si es una pareja, se ve claramente que, esta persona, va a, a recapacitar, en la situación que hayan pasado, y van a buscar ayuda sobre el tema, es un mensaje re claro, re directo para vos Pisis, así que si conectaste conmigo, te invito, a que, te suscribas a mi canal, si todavía no lo hiciste, que compartas este video, amigos, amigas, para que también tengan su lectura, si querés algún servicio holístico, acá arriba del video, aparece mi whatsapp, donde te paso toda la info, seguime en mis redes sociales, como en instagram, supernova-tarot, y en youtube, supernova-tarot, también en mi fanpage, de facebook, supernova-tarot, así que bueno, y si, te mando un beso enorme, nos vemos, la semana que viene, que tengas un lindo día, y termino el video, mostrándote, de fondo, este hermoso lugar, acá en el Delta del Tigre, que vine a conectar unos días, así que, espero que les gusten, estos videos que voy a subir, de los signos, con este fondo, hermoso, que tengan un lindo día, hasta luego, y ya, ch- 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 Gracias por ver el video